¡Como me gusta mi amor! ¡Cuánta vez suñiga! ¡Cantémosle al amor! ¡Pero a la antigüita Kevin Smith! ¡Qué bonita se ve ella! ¡Miró que la miré! ¡Y me sonrió! ¡Le gusté! ¡Le gustó! ¡Esta como pa' mí! ¡Como pa' que viva aquí! ¡En mi corazón! ¡Y hacerla feliz! ¡Qué excepción que quiera! ¡Y le entrego todo! ¡Casa de cuidarla mi amor! ¡Quererla mi modo! ¡Pero a la antigüita bonita! ¡A la antigüita! ¡Se ven estas besos! ¡Flores y carititas! ¡Tengo mucho amor en mi vida! ¡Para tirar para arriba! ¡Pero a la antigüita bonita! ¡A la antigüita! ¡Usted no es opción! ¡Es un privilegio! ¡Si me da el honor de tenerla! ¡Yo sabré que eres la bonita! ¡Pero a la antigüita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué privilegio que sea con ella! ¡gambería! ¡Pero a la antigüita! ¡Pero a la antigüita! Quedarle a mi amor, quererla a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seren a tantos os, flores y cartitas, tengo mucho amor y mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo sabré quererla bonita Pero a la antigüita Las manos arriba, las manos arriba, así A la antigüita Las manos arriba, así Las manos arriba, así